Good, good, good morning Comadres, comadres, buenos días Good, good, good morning Andamos por aquí ya en sábado, comadres Y ya saben, la guerrosa de vela, mira Montada arriba de mi cadera Como ven Esta vela de velas, no me deja, no me deja Pues aquí ando saludándolas Ya que ayer viernes Estuve trabajando Todo el día con el boyfriend Solamente fui a una cita que tenía La cita del viernes Y de ahí me fui con el boyfriend A trabajar En lo que él andaba deliberando, yo fui a mi cita Y pues ya más tardecito Regresó por mí, como eso de las diez y media Y pues nos fuimos a chambear los dos No me van a creer a que nos regresamos, comadre A las diez y media de la noche Diez y media de la noche Una de mis comadritas me dice Comadre, ¿por qué anda perdida? ¿Dónde anda, pues? Ay, no Andaba trabajando, comadre Andaba trabajando Pues, como no hice nada ayer Se me acumuló el trabajo de la casa Pues tengo que limpiar, comadres Y ustedes ya se me van a descargar ¡Ay! Se está descargando Batería baja Batería baja Ya tengo una batería baja, comadres Déjenme y las cambio Y seguimos chismeando Y ahí viene vela atrás de mí Ahí viene vela atrás de mí Miren, aquí tengo Las voy a cambiar en uno Dos, tres Ahora sí Ya regresamos, comadre Pues les estaba diciendo Tengo que limpiar esta casa Esta bendita casa Cama deshecha Es una vergüenza Ahora sí mi apartamento Acabo de desayunar unas enfrijoladitas Bueno, pues ahí Aquí está todo el reboterijo Aquí todo el tiradero Trastes sucios Lavando Sacando basura Barriendo Tengo que limpiar toda la estufa Ahora sí, vela le ganó No le hicimos caso Se hizo ahí poquita Pupu Tengo que limpiar Tengo que lavar este Baño Por acá Lavando colchas Levantando basura Todo eso O sea Tengo que aspirar Dígame A ver Dígame Dígame Si no me voy a dar Una rompida de Mauser Ni modo Y ando súper cansada Como Alex Pero pues Me tengo que apurar Me tengo que apurar Se los juro Ay Ya no sé qué hacer Tengo mi cara de papa Ahora sí Pálida 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 Pero pues a ver Comadritas Déjeme ver A qué hora termino Ahorita con este Qué hacer Hoy tenemos un party Tenemos una quinceañera Y tengo que estar arreglada De aquí a las cuatro El boyfriend Quiere ir a Quiere ir a la mall Porque quiere ir a comprarse ropa Pues Kayla y Aiden Ahorita vienen Y quiero apurarme Antes de que venga Quiero poner a Kayla Que me ayude a limpiar La verdad Oye pues que tenía Una mancha aquí Pero no Son mis pecas Miren comadre Estoy bien pecuda Y de las manos también Miren como tengo pecas En mis manos No me gustan mis manos Pero sí comadritas Ni sé ni por qué Les dije eso ¿Verdad? O es que me vi Muchas manchas aquí Por eso digo yo Ay Tengo una mancha Pero no Son las pequitas Herencia familiar Herencia familiar Ni modo Pero bueno comadres Eso no era el caso ¿Verdad? Dejen entonces Si me apuro Le voy a echar Le voy a echar Los kilos ahorita Para apurarme De aquí a las dos Tengo que terminar En dos horas El apartamento Lo bueno que está chiquito Así que Sí puedo Sí puedo Sí puedo Denme ánimo comadres ¿Ok? Así que voy a comenzar Este vlog Diciéndole buenos días Alegría Ya no les había dicho Buenos días Alegría Ahora sí comadritas Las dejo Las dejo Las dejo Porque me voy a apurar Y luego Vivo Dios Pero con la Cuando estás Yo ante Tú ¡Suscríbete! 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 ¡G nomear en su nombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Ya solo no estás a tu costa! ¡Ya estamos listos para el party, comadres! ¿Cómo ven? Les voy a enseñar mi outfit. Miren. Llevo estas zapatillas que son de Aldo. Esta falda. Y esta visita. Que se hace amarrada. Es un maquillaje. Algunos ensayatos. Kayla se puso una playera mía. De enchiné el pelo. Hice unos chinitos. A ver Kayla, modelo tu outfit. Kayla, ¿por qué te pusiste esos tenis? Porque son mis padres. Quiero unos guayas. A ver, vela. A ver, Kayla. Ah, Kayla. Vamos, comadre. Vamos. Kayla, Kelly, tu héroe, el novio de Kelly. Alexa, Aiden, Mami. Gracias. Gracias. El cuñado y el boyfriend. ¿Por qué? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Igualmente, Iván, a la vez. Un caroloso aplauso. A Ecuador, el turán. Y también, ella nueva. Fuerte de aplauso. Como siguiente punto Tenemos la entrada de la niña Férense Fuerte el aplauso Ella viene simbolizando La niñez como su primera Tarta de vida De nuestra quinceañera Medales Marroquín Calderón Entrada de la quinceañera Medales Marroquín Calderón Que viene acompañada De su hermano mayor Y su chambelante central David Calderón Le pedimos al público Ponerse de pie Y recibámosla Con un caluroso aplauso Bravo Fuerte el aplauso ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! Con un caluroso Un caluroso Un caluroso Un beso a una rosa Pase, canales Bienvenido a Estamos celebrando a Aquí, señor De medales Marriín Calderón ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Gracias! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Mira cómo se enoja! ¡Mira cómo se enoja! ¡Danky! ¡Danky! ¡Ven! 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 Ya regresamos del party, son las 10 de la noche. Nos venimos temprano, comadre, porque la verdad que... ¡Comadre! Aquí está el compadre. ¡Comadre! Aquí está la comadre. ¡Ven! ¡Quítate de aquí! ¡Ay, mira! A ti está el compadre. ¿Quieren conocer el boyfriend? ¡Tan, tan, tan, tan! Dice el boyfriend que le va a dar la cara ahora sí, comadre. Ok. ¿Me estás grabando? A ver. ¿Se está grabando? ¡Ahí va! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ah, ah, ah! ¡Ven! 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 ¡Jos! ¡Ven! ¡Suscríbete!